Bienvenidos y bienvenidas a otro gameplay ¿Me extrañaron? Que bueno porque yo también los extrañé El día de hoy les traigo un gameplay nuevo que me recomendó Richard Bueno Richard gracias por recomendarme y por pasarme en el juego Y bueno Voy a configurar para que se escuche todo Y bueno ya está listo Bueno sin más que decir vamos a empezar con el juego Capítulo 1 No hablo Taka Taka Estás por ver A la muñeca más increíble jamás creada Se llama Poppy Y es la primera muñeca realmente más inteligente del mundo Si una niña habla con ella Poppy le responderá Ella es la primera muñeca capaz de tener una conversación con un niño ¿Difícil de creer? Solo observa Poppy Playtime Poppy es tan adorable como una niña real y habla como una Hola soy Poppy Y te amo ¿Puedes limpiarme mis zapatos? Claro que si Poppy Igual que una niña real Poppy siempre quiere lucir lo mejor posible Perfecto gracias Su pelo es muy fuerte así que no se sale cuando la peinas Y huele como una flor de amapola ¿Te gustaría decir algo Poppy? Soy una niña real Justo como tú ¿Qué hora es? Playtime Y si alguna vez has querido ver cómo se hacen los juguetes favoritos de la nación Playtime Corporation ahora ofrece recorridos por la fábrica A sólo 2,990 por persona Pasa una hora en la fábrica de juguetes más mágica del mundo ¿Qué estás esperando? Ven a visitar la fábrica Bueno aquí estamos Oh Qué bonito lugar Eh ¿Por dónde entré yo? ¿Por la puerta? No está cerrado Por la ventana Y posiblemente ha entrado por la ventana Bueno que me va a decir no es un lugar muy bonito Ah okey porque no está dando la bienvenida Qué bonito no? Bueno en fin vamos a explorar este lugar Bueno gracias por la bienvenida A ver Una computadora Aquí hay un VHS A ver cómo se agarra Está listo Aquí está la televisión ¿Y ahora qué? ¿Nos van a poner una película? Ah bueno Hola mucho gusto ¡Gracias! Y eso es uno de los aspectos más tames de nuestro sistema de seguridad. No hay spoilers. Así que, tienes mi alerta. No es demasiado tarde para volver. Solo espero que estés seguro de que lo que estás haciendo es valiente. ¡Abre, ábrete! ¡Ah! Ah, ya. Necesito una clave. Vamos por acá. Eh... ¡Uy, un muñeco! ¡Qué lindo! Ahora no me lo pide llevar. Hay algún secreto, algún secreto, algún secreto, algún secreto. Bueno, vamos por acá. Necesito la mano, como dije. Y... no hay nada por aquí. Vamos por acá ahora. Nada. Bueno, vámonos. A ver. Pocos cristales. Nada. Nada. Ney. Esta es la única puta. ¡Un gatito! ¡Qué lindo! ¡Uno! ¡Ay no! Se llevaron todos los juguetes de Boogie Boogie. Yo quería uno. Jeje. Unos robots que no quiero. Pero bueno. Ok, hay unos colores. Verde, rosado, amarillo, rojo. 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 Así porque no se muy bien. Verde, rosado, amarillo, rojo. 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 Verde, rosado, amarillo y rojo. Aparecer donde hay Cámara, donde hay televisor Ahí siempre un VHS Un VHS cerca, vamos a ver ¡Uy! Una peliculeta, si vas a una pelicula, ¿no? Tengo una pregunta Si saben que no debemos hacer eso de porque ya lo hicieron Ok, esto es lo que tengo que usar, pero ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo lo agarro? ¡Ahí está! Ya tengo guante azul, significa que ya podemos Antes me gustaría probarlo, a ver ¿Qué pasó, pues? A ver ¡Uh! ¡Sí funciona! ¡Perfecto! Ahora sí, nos vamos Nos vamos para allí Vámonos, vámonos Me supone que no haya pasado nada, pero bueno ¡Pásale por abajo! Solamente ponga la mano ahí y ya Y espero que cargue Ok, ¿y ahora? Espera que se abra ¡Se tarda! Creo que me da tiempo de hacer café y cuando vuelva va a seguir cargando De seguro Sí, sin duda Yo me hago un café y todavía tanta broma cargada La chingada ¡Oh, ya se abrió! Bueno, me agarraste el chip para hacer café ¡Uh! ¡Ugi, ugi! ¡Hola! ¡Qué lindo! A ver, ¿qué es esto que tenemos por aquí? ¡Hola, amigo! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos a checar los cinco! Espera ¡Ah! ¡Listo! ¡Eh! Vamos a ver qué es esto Toca el botón Eh, ok Es una música algo rara Pero bueno Bueno Antes de irme ¡Chócalo fin! ¡Chócalo cinco! ¡Fui! ¡Ahí está! ¡Qué cartel! Espera ¿Por qué es tan difícil? Espérate ¡Ahí está! ¡Eh, panas! ¡Jeje, perfecto! Fue un placer Nos vemos después ¿Se escucharon eso, no? Escuché un río ¡A la chucha! ¡Oye! Eh, ¿cómo, cómo carajo? Espera, espera, espera ¿Cómo carajo? Yo no recuerdo que Me hubiese tenido una llave Bueno, ¿me permites, por favor? ¡Gracias! Gracias, muchas gracias Y... Nos vamos por acá Ok ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No veo nada Uy, veo una cosa... De seguro es un cable Nada importante Pero... Creo que tengo que ir para allá Hay una luz por acá Más cable Ok Ah Un muñeco en forma de un robot Ni nada Eh, ok ¿Vamos? Ah, ok Creo que hay que poner... En... Tener que estas cosas tengan energía A ver Ahí que va Ah, ya está perfecto Ahí que... ¡Ay, no mames! A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ah! Espera Ya va, ya va Me regreso Lo pongo para acá Ya, ahora sí ya ¡Ay, no mames! ¿Es en serio? Así sí te enciendes ¡No! ¡Ah! Bien, voy a empezar a ser todo calmadamente, tranquila Ok, voy a ir viéndolo Ahí está Ahí está, ¿no? Sí, ya enseñé un bombillo Perfecto Entonces vamos a buscar algo que está por acá Eh, aquí está Con mucho cuidado Listo ¿Sí, no? Sí Ok, como sabía era un cable Eh... Hay un poquito más de luz Más cable Un poquito de muñeco Vamos a ver Lo voy a traer para acá Y ojalá Ok, es un robotito Perfecto Yo creo que no hay más nada Que yo tengo que hacer la esquí Así que me voy Ahí está la puerta Ah, un dinosaurio Y una silla Ok Vamos a regresarnos A saludarles conmigo, Boogie ¡Hala! ¡Hostia! ¿Dónde está Boogie Boogie? No mames Ahí se nos fue Creo que no la agradé ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno Ay, mi... No la agradé a Boogie Boogie Y eso que éramos panas Bueno Ni modo Esta puerta se abrió Ok Si esta puerta se abrió Significa que me tengo que ir Para este lado ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ábrate! ¡Abre! Ah, está No queda No queda No hay que ir por aquí ¡Yo no me quiero ir aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un VHS Un VHS Ok Significa que hay un VHS cerca por aquí Vamos a subir Y nada malo me va a pasar Ok Nada malo me va a pasar Todo está bien Todo está carmado Vamos a seguir Uy, ¿qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Pero Creo que lo tengo que poner aquí A ver ¡Ah! Bueno, me faltan tres más Ahí está el amarillo Ok Y... ¡Uh! Ahí va uno Ah Tengo que ir para allá Ya ¿Cómo? ¿Cómo entro? Para aquí Mmm Ah, ahí está uno Está Creo que el único que me faltaría sería el rojo Y me tengo que Meter dentro de esas cajas, ¿no? ¿Aquí dónde está? Tengo que Meter encima de estas Pinches cajas ¡No mames! No hice nada Ahora sí Ahora sí Me tengo que meter dentro de las pinches cajas Otra vez Ah, creo que aquí está el VHS Perfecto Lo tomo Y otra vez, ¿no? Ahora pudiera saltar Dentro Si va la caja ¡Ya! Quiero salir Quiero salir ¡Listo! Ok, creo que con eso ya sería todo Eh, a ver Por si acaso ¡No! No hay más nada que yo tenga que hacer No veo absolutamente nada Ajá ¿Cómo me regreso? Bueno La única puerta que yo veo Que yo he visto ¡Ay! Pinches cajas Esta Pero si tengo que jalarlo y ¡Ah! Ok, entonces resumen Los guantes sirven para cualquier cosa Para todo Absolutamente todo ¿Qué? Rich ¿Dónde están guardando las pinches? No sé No podía decir ¿Recuerdas cuando la mantenía en un saludo de este lugar? No ¡Exacto! Ningún en esta típica compañía sabe lo que están haciendo ¡Ah, te juro! ¡No he visto una sola botella en este lugar hasta que empezó a la habitación con la orphanedad ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué puede ser Que aquí encontré algo Vamos a ver Aquí Ay no mames Encontré un error del juego Y ahora para dónde voy Cómo me salgo de aquí A ver Ah creo que ya me salí Pero me ha caído Ok Bueno al menos se me hizo más fácil Simplemente tengo que volver a subir las escaleras So Stella What made you want to work At the Playtime Co. Factory Playing with toys When I was young Was so magical I could go straight from my bedroom floor To anywhere in the world It was such a great feeling And being able to work At a toy factory Somewhere that can provide kids With that same experience That's a pretty great feeling too Sometimes though I really Really wish I could go back To being a kid I mean And it's weird Because adults are just kids But older I don't think anyone ever Really feels like an adult But your body just gets older And older And then you die Oof Human bodies just Can't stay young forever There's things though Like some trees That can stay alive Even while being Way older than a person I mean The oldest people to ever live Are still younger than those So I guess Everyone is always young Relative to something Right? Alright I think we're getting A little off track No sé por qué siento que Esta chica Estela Tiene mucha razón Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Tengo que dejar esto aquí Ahí está Vamos Ahora Generador de energía Aquí La principal fuente de energía Es aquí Ok Ahora Lo que tengo que hacer es Que todo esto Vaya bien Eh Ok Va a ser Voy a pensar un poco Porque en verdad No sé cómo ir Creo que Deja de ir así Ok Ok No es así Porque se me está acabando La cuerda Así que no es así Ok Yo necesito Hacer esto bien Espera 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 Ese guante Ok A ver Para empezar Si voy a Ablazar la energía Ok Creo que ya Más o menos Tengo la idea Más o menos Tengo la idea A ver Generador de energía Aquí está Utilizo el guante rojo Y luego No sé si Le va a pasar Por aquí No El problema Es que si Paso por aquí Sabe Todo extraño Así que Esta no es la solución Que estoy buscando No Si Si lo hago Va a ser Más difícil Llegar Así que Esta no es la solución Tengo la solución Vale, creo que ya tengo la idea Ya tengo la idea Me voy primero para acá Para poder mover la trampilla Hay que ir a la escalera Me regreso Como iba diciendo Me regreso Me regreso Y ahora sí voy a tratar de darle forma A ver, ¿cuál por qué hace la primera? Esta Y luego esta No No, 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 no Está demasiado lejos Así que La solución Es Esta La solución es esta Me pongo aquí Después me pongo acá Y ahí Ya puedo Me imagino Ay, si lo logré, si lo logré, si lo logré Si lo logré Perfecto, perfecto Ok, no me uso la escalera Así que Ahí te voy San Pedro No me mate Jeje ¿Qué se supone que yo aquí? ¿Qué? 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 No, 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 no. Ok, ok, está haciendo como una especie de muñeco. Ok, espero que sea uno bien bonito. No, no, no. No, no, no. Ok, es uno de los que siempre quise. ¡Qué bonito! Ahora es mío. Listo, tengo un peluche. Y ahora qué, me consigue un peluche feliz. Y ahora... Creo que tengo que dejar un juguete. ¡No quiero! Es mío, yo lo hice. Pero bueno. Me imagino que solamente lo ponga ahí y ya me lo puedo volver a quedar, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Chales, me quieres un peluche. A mí me gustaba. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Adiós, lindo peluche. Bueno, hora de continuar. Lo más que yo aquí en ningún momento he visto a Oogie Boogie, así que... ¡A la chica! ¡Los mames! ¡Aaah! ¡Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Ah, le he cerrado la puerta! Y ya no vas a poder entrar, pinche peluche. ¿Y ahora qué va? Bueno, ¿y ahora qué hago? Solamente sigo avanzando. No hay nada de malo por aquí. O sea, ahora... ¡Aaah! ¡Me está siguiendo! ¡Me sigue, me sigue! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá! ¡Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Me voy por acá, ahora! ¡Ah, porque me tuviste que seguir con una peluche! ¡Ah, espero que no me esté siguiendo esa cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, no me voy a cerrar la puerta! Bueno, este es el único camino donde... ¡Aaah! ¡No mames! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Mato! Bueno, vamos a seguir con el siguiente intento. ¡Vamos, que a esta vez estoy segura que sí lo logro! ¡Esta vez sí lo voy a lograr! ¡Aaah! 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 Ya he muerto dos veces, como suele decir la tercera es la vencida. No, 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 no. No, 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 no. No, las cosas van a ser diferentes. Venga, mami, no pueden... Ya, ahora sí. Vamos a ser serios con esto. Vamos a serios con esto. Vamos a serios con esto. Ya se li, ahora qué, ahora qué. Quita la caja, ahí está la caja. Vamos, caete, 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 caete. Y ya se nos murió el Ugi-Bugi. Ahora me siento culpable. Bueno, ni tanto. Sin duda, este es un pasillo muy largo. Me pregunto si se puede saltar desde aquí. No sé, tal vez no se pueda, pero me gustaría hacer el intento. Esto que me da, eh. Saltar cerca de una escalera. A ver, lo voy a intentar. A ver, lo voy a intentar. Para ahí sí se puede. Y por si acaso sí puede el Ugi-Bugi. Vamos a intentarlo. Ahí te voy, Sampero. ¿Qué pasa? No puedo saltar. Ah, no, sí puedo. Pero no puedo llegar hasta ahí. Bueno, vamos por allá, pues. Es el único camino que nos queda. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Dónde está el VHS? ¿Dónde está el VHS? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Dónde está el VHS? Ahora vamos para acá. No, aquí no está. ¿Quién es que está por aquí cerca? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?¿Dónde? Oh. ¡Ah! Aparecí agarré algo. Bueno, es el VHS. No sabía dónde estaba... ¡Lo encontraré al azar! Jeje. Final log en relación. Experiment 1-0-0-6. El prototipo, la coordinación y la cooperación, es evidentemente dentro de su habilidad, como la habilidad de todos los otros experimentos de su tipo. Pero aún no están missing, estos eventos no están en relación con él. Su absence fue un error en el proceso científico, que debería haber, por no circunstancias, dejado unaccounted por. Por eso estoy haciendo este log, para que el mismo error no se haga dos veces. Algunos experimentos futuros necesitan ser contened y disposed de en un lugar segura. ¡No mames! El tipo está grabando y se escucha un montón de cosas turbias. Bueno, qué extraño. Bueno, ese VHS sí fue algo turbio. Pero no nos queda más que seguir adelante. Peligro, detente. Esto no... no corre. Un montón de cosas. Pero no hay más camino. Prácticamente este es el único camino que tengo que seguir. Ok, este lugar me... ¿Me paré? Ok, este lugar... Me da... Eh... ¿Cómo explicarlo? Una expectativa diferente. Ya no es una fábrica de juguetes, ahora es como una mansión... Dentro de la fábrica de un juguetero. Bueno... No veo nada de extraño. No mames, no sé por qué esto me hace recordar al pasillo secreto del juego de Elles. Ahí está la cama. Para ver... Bueno, no es una cama, es una especie de cojín, una silla. El caballo. Ok. Sin duda me recuerda mucho a la habitación secreta de Elles. ¡Una puerta! A ver, no puedo... No puedo abrir. No, no puedo. No puedo empujar ni siquiera el estante. Bueno... Eh... Qué lindo caballo. Eh... 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 Qué bonita casa. Qué bonito. A ver... Un montón de cojines. Bueno, son una almohada y un estante vacío. Ok. Eh... Oh, una caja de juguetes. ¿No lo puedo abrir? No, lamentablemente no lo puedo abrir. Perfecto. Si yo me quiero ir de aquí, ya menos me quiero llevar un recuerdo. ¡Ah! Ni nada. Bueno, seguimos avanzando. No, 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 no. Chamo, sí, mira, es Annabelle. Ah, no, espera. A ver. ¡Sí! Igualita Annabelle, Chamo. Bueno, yo creo que ya es hora de liberar a Annabelle. No sé, tengo algo de miedo de que esta muñeca me vaya a hacer algo. Ok, vamos a liberar a esta linda muñeca de Annabelle. Y nada malo... Por si acaso, me voy a dejar por si acaso. Y nada malo va a pasar. ¿Vale? Uno, dos, tres. ¡Ay, no mames! Si hizo algo, si hizo algo, si hizo algo. ¿Ya me mató? ¡Oh! Con que ese era el final. Ok. El final es cuando liberamos a Annabelle. Bueno, la verdad, el juego sí me gustó. Nuevamente, gracias Richard por pasarme y recomendar el juego. Y bueno, yo espero que a todos les haya gustado. No olviden darle like. Y como suelo decir, nos vemos en el próximo video. ¡Kristo! ¡Jom! 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 Gracias por ver el video.